Y yo sé que los amorosos se mueren por un muro, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Quién quiere muro? ¡Yo! ¡Amorosas! Ah, ni modo, chavos, ni modo. Aura, ¿quieres muro? Sí. ¿Así como corto, corto, largo, largo? Pues así, vente. ¡Vente, porque tienes muro! ¡Ay, qué, 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 qué. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? Aura, es que hay muchos galanes haciendo fila para conocer a Aura. ¡Hoy tienes muro doble! ¡Y aquí están Luis Ángel y Armando! ¡Bienvenidos! ¿Puedo voltear? No, no puedes voltear. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola! 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 ¡Ya nos está saludando Aura! ¿Qué tal, Aura? ¿Cómo estás? ¡Hola, muy bien! Oye, Aura, antes de que comiences en este muro, déjame decirte que hay una nueva regla. Ya sabes que año nuevo, reglas nuevas en Enamorándonos. Sí, sí, sí. No me gustan las reglas nuevas. No te gustan las reglas nuevas, ¿por qué? Si en todos lados hay reglas, hay que cumplirlas. A ver. ¿No? Ahora, tienes que escoger tu muro antes de conocerlos. Cuando sean dobles o triples. Así que, ya que te conté este ni todo, antes de levantar el muro me tienes que decir a cuál de los dos quieres conocer. Así que, pon mucha atención en las respuestas que te den. O a lo mejor no quieres conocer a ninguno de los dos y dices, ¿sabes qué? No lo quiero levantar. ¿Vale? Amorosos, ¿están claros con estas reglas? Sí. Bien. Comenzamos. Luis Ángel y Armando. Luis Ángel y Armando. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, Aura. ¿Qué tal? ¿Laura? ¿Me dijo Laura? Aura. Aura. Yo nada más quiero aclarar que ni siquiera se sabe bien su nombre. Entonces, Aura, por favor. Soy Armando. ¿Cómo estás? Hola. Pero sí dijo Aura, ¿no? No, dijo Laura, dijo Laura. No, Aura. Aura. Yo lo que metí en el balde. Ay, este muchacho luego lo quiere meter ahí cizaña. Sí. A ver, Aura. Ay, muchas gracias por venir. No, no dejes. Esta tarde vengo por ti, Aura. ¿Quién habló? Luis. Ah. Ok, bueno, yo los quiero conocer mejor porque tengo que escoger a uno, entonces creo que está un poquito complicado. Pero bueno, a ver, quiero preguntarle a los dos si su novio… ¿Qué? No. ¿Su novia? A ver, Aura, 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 Aura. Aclaremos la mente un poquito. Su novia, su novia. Ajá. ¿Estás nervioso o qué? Sí. Esto de las nuevas reglas no te gustaron. No. Bueno, si su novia les pusiera el cuerno, ¿seguirían con ella después de eso? ¿Habló yo? Sí. ¿Quién quiere contestar? Bueno, yo, Luis, Aura. Ajá. En lo personal, la verdad, si mi novia me engaña, pues, si me doy cuenta, no, la verdad, yo no vuelvo con ella. O sea, yo no perdonaría una febrilidad. A eso sí, no. ¿Y tú, Armando? Bueno, a mí, la verdad, ya me han engañado antes y yo diría que sí. Efectivamente, no regresaba con ella porque se siente muy feo que te rompan el corazón cuando tú le das la confianza a una persona. Claro. Es por eso que cada vez somos individuos individuales, entonces cada quien puede hacer lo suyo, pero con todo respeto, ¿no? Bueno. Bien. Muy bien. Ok. A ver, ¿qué tan importante o qué tanto influye en las redes sociales? ¿Han alguna vez terminado su relación por culpa de redes sociales? Yo, Luis, Aura, la verdad, pues, sí. Sí, porque sí fluye a muchos. O sea, ya desde que empezó la tecnología con el Face, el WhatsApp, pues, ya hay muchos choques de parejas. Entonces, ya hay mucha desconfianza. Malos entendidos. Exacto, ya hay muchos celos de ambos, de mujeres y hombres. Entonces, la verdad, pues, sí fluye mucho, pero pues todo está en la confianza, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, ando contigo, pues, voy a confiar al 100, porque realmente yo a lo que vine, pues, es a buscar algo serio. Yo quiero una estabilidad y por eso vine esta tarde por ti, porque realmente me interesa bien. Y a ti, Armando. Hola, Aura, yo, Armando, quiero decirte que, bueno, a mí las redes sociales la verdad es que no me afectan. Es por eso que de lo que he visto en el programa, por lo que he conocido de ti, sé que eres una chava súper linda, que no se meterían problemas por cosas tanto como son las redes sociales. Entonces, yo mañana, en relación con Aura, no pasa nada. Bueno, sí quiero que pase, ¿verdad? ¿Qué tal? Aura, ¿quieres que te apoye el príncipe de los sueños y Rosario? Sí, pero antes puedo... Sí, claro. ¿Quién? Pepe. ¿Pepe? ¿Pepe? Pero no vayas a decir nada malo, por favor. No, no es nada malo, es algo bueno. ¿Qué tanto se fijan ustedes en los detalles? Lo digo porque cuando Aura se cortó una vez el cabello, yo no me fijé, bueno, no fui tan efusivo en la reacción y me dejó de hablar dos días, o sea que... No, espera, no, es que, ay, no, no está contando la historia completa. ¿Cómo? Me corté el pelo, entonces yo toda la semana le estuve diciendo, es que mi pelo y así, porque lo tenía súper largo. Entonces, cuando le mandé la foto, le decía, ah, sí, súper bien. No, 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 espera, no, no. Bueno, ya, pero esa no es la pregunta, solo quiero que me responda. Estoy hablando, no, a ver, espérate. Y entonces no me dijo nada y yo dije, bueno, ok, a lo mejor los hombres no se fijan tanto en eso. Respiraré. Y de pronto veo en redes sociales, por eso lo preguntaba, yo también, de hecho me acordé de eso. Veo en redes sociales que sube mi foto y ella decía, ay, no, se ve hermosa mi novia. Y todas las niñas poniéndole, sí, súper novio, perfecto, no sé qué. Entonces, eso me enojó mucho porque no me lo dijo a mí. Sí se lo dije a ella. No, subió una foto. Respóndale. Subió una foto en lugar de decírtelo. Pero es un buen detalle, Aura, también. A ver, Pepe, ¿qué le quieres preguntar a ellos? ¿Qué tanto se fijan en los detalles, Armando y no recuerdo? Luis Ángel. Luis Ángel, perdón, es que ella con dos es más complicado. ¿Ustedes se fijan en los detalles de cambios o algo que sea nuevo para ustedes, de su novia? ¿De mi pareja? Sí, claro. Pues no, la verdad, no, o sea, pues si yo se supone que si voy a andar con, por ejemplo, con Aura, pues a mí no me importa que se haga un buen ojo. Pero sí notas esos cambios y se lo haces saber o no. Creo que no puso mucho tiempo. Sí le diría, pero... Bueno, a ver, Armando, ¿tú qué le dirías? Claro que sí, yo, Armando, he de confesar que crecí solamente con mi mamá y mi hermana, entonces cada que decían un corte de cabello y no les decía algo, imagínate la regañada que me tocaba, ¿no? Entonces, te puedo decir que sí, se cortan el cabello, se cambian el pintado, de hecho me fijo tanto en los detalles que por eso se traje una rosa, porque sé que los detalles... Bueno, no es rosa, ¿eh? No es rosa. Es que... Pero no importa. Es una rosa en forma de girasol. No, no es rosa, es girasol. Bueno, es detallista. ¿No? Sí, este tipo de detalles son los que importan, por supuesto. Vengo por Aura a conquistarla. Oye, Aura, ¿qué pasó, Pepe? No, es que es un complemento, es todo. O sea, sí, flores, me gustan, pero también, o sea, que me pongan atención, que me digan la verdad. Es para que yo tome nota. Eso es lo que quiere Aura, lo encontrará en alguno de los dos flechados. Aura, ¿quieres que levantemos el muro y tener cita con alguno de los dos? ¿O quieres decir ya en este momento Luis Ángel o Armando? O sea, si levanto el muro... Tienes que decirme antes, porque son dos, acuérdate la nueva regla. Tienes que decirme a quién quieres conocer. A lo mejor a ninguno, también se vale. La decisión la tienes tú. No, ya tengo uno, perdón. ¿Sí? Sí, me gustaron más las respuestas de... ¿De quién? Armando. De Armando. Luis Ángel, ven conmigo. ¿Pasó? Sí, ven conmigo. Mira, Luis Ángel. Te va a tocar ayudarme en decir este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿No importa? Ahora. Salúdala desde acá. Ahorita, que venga por ti. Muchas gracias por venir. Él venía por ti, pero pues bueno, ya quedó fuera. ¿Vamos, Luis Ángel? Sí, está bien. ¿Sí? Este es el momento en que los amorosos se envuelvan. Esa pared que no me deja ver a ti, debe caer. ¿Sí, Ángel, ven conmigo de este lado? No es grande. Es inspirador, está bonito. Adelante, Aura, Armando. Tómense de las manos, véanse a los ojos. Y dime, Aura, si quieres tener una cita con Armando. Quiero tener una cita con Armando. ¿Sí? ¡Tenemos cita! ¿Y tenemos un vaciado? ¡Cita! Oye, me encanta porque él se fija mucho en los detalles. Tanto que confunde un girasol con una rosa. Muy bien, tú muy bien por fijarte bien en los detalles. Pues entonces tenemos una cita y tenemos un bateado. Pero quiero decirles que el juego Enamorándonos está muy movido. Y la gente nos dice que el 57% sí siga buscando el amor. Y el 43% dice que no. Así que, Rodriguito, la decisión de Rodrigo está en sus manos. Así que sigan votando. Me llevo a mí bateado, que mañana es viernes de bateados. Y me llevo a mi cita. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo.